Políticos de toda la vida y en muchos casos para toda la vida. Pero la pregunta que nos hacemos hoy es otra. ¿A qué se dedicarían nuestros representantes públicos si regresasen a sus profesiones? Y fue buscando esa respuesta cuando nos encontramos con otra. ¿Qué hace falta para llegar a lo más alto políticamente hablando? Pues sepan que el requisito indispensable es haber estudiado Derecho. Y si no, escuchen. Todos los presidentes del gobierno que hemos tenido hasta ahora empezaron por ahí. Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Pero la cosa va más allá. Miramos a nuestro alrededor. ¿Saben quiénes también estudiaron Derecho? Los máximos dirigentes de Francia, Italia y Portugal. François Hollande, Mateo Renzi y Antonio Costa. También Barack Obama y hasta Vladimir Putin. En medio de todos ellos encontramos a la doctora en física, Ángela Merkel. Así que si seguimos esta teoría podemos preguntarnos, ¿quién será el próximo presidente del gobierno? Un puesto del que tendríamos que descartar a Pedro Sánchez. Él es licenciado en Ciencias Económicas. Pero al que todavía podrían acceder, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Licenciado en Ciencias Políticas, Administración de Empresas y Derecho. ¿El futuro de Feijo en Madrid? Sí, señores, todavía hay opciones. El presidente de la Junta es licenciado en Derecho. Primer requisito cumplido. Aunque los líderes gallegos también se unen a ese carro. Desde José Manuel Veira, Sabesteiro, pasando por Yolanda Díaz y los nuevos alcaldes de Acoruña y Ferrol. Bien es cierto que aquí también tenemos médicos, arquitectas y a quién le va más la geografía y la historia. Lembroume a Felipe II. Con los que casi van, pero siguen en política, nos hemos perdido cosas como escuchar a la periodista Rita Barbera en la radio o ver en acción al bombero José Antonio Monago.